¡Suscríbete! Decídete bien, si es que me vas a dejar Me he tirado en la calle o en algún otro lugar Decídete tú, siempre me vas a dejar Si soy una mierda o si me vas a besar Decídete bien, esto es una relación Somos amantes o pareja del montón Y nos vamos a la mierda hoy Y nos cortamos la vena Y nos vamos a la mierda ¡Suscríbete! Decídete tú, siempre te vas a creer Las cosas que digo cuando no está nada bien Recuerda que nadie sabe nada del amor ¡Suscríbete! Decídete, no me sobra alguna vez Estaba borracho Y sin nadie a qué querer Decídete bien ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.